En los años 70s, un novedoso sistema de transporte aéreo dentro del bosque tropical es inventado. En sus inicios, este sistema era exclusivamente de uso científico. Nadie hubiera imaginado que con el paso de los años se convertiría en una nueva forma de disfrutar el bosque tropical. En El Salvador, Turismo de Aventura es la única operación de canopi construida y diseñada por consultores y expertos extranjeros, bajo los más estrictos estándares internacionales, que puede brindar la máxima seguridad al turista local y extranjero. La primera sección del tour contempla la flora y fauna propias del volcán, donde con un poco de suerte se pueden apreciar las hurracas, torogoses, ardillas y muchos otros animales también ubicados por una mano superior e infinita. Diseñados para sorprender el ojo, hay pinos, robles y diferentes variedades de árboles centenarios. La siguiente sección está programada para conocer de cerca una plantación de café de estricta altura. Apreciado en los mejores mercados del mundo, por su indiscutible sabor de primera, este borbón asombra al visitante y en la temporada correcta hasta le permite conocer cuando el fruto está en su época de maduración, listo para ser cortado. El tour incluye transporte terrestre desde la oficina al canopi, guías certificados y entrenados en el exterior, agua purificada para saciar la sed del visitante en los puntos de descanso, casco, polea, mosquetones y arnés de seguridad. El canopi es una experiencia sin igual. No hay limitantes para poder vivirlo y disfrutarlo con la familia y amigos. Imagínenselo, la verdad es que todo se ve diferente colgado de los árboles. Indiscutiblemente, no es cualquier tipo de turismo. Conoceremos de primera mano varias opiniones sobre esta maravillosa forma de hacer turismo de aventura. También visitaremos el oasis local, conocido como Café Miranda, donde al final del recorrido y ya en la base de operaciones del canopi tour, se puede disfrutar de comida y bebida. Asimismo, acondicionado dentro del casco de la finca, se encuentra otro espacio interesante, cual lleva por nombre Museo del Café. Veamos y escuchemos las experiencias de estos turistas de aventura y su vivencia de volar a través de los cielos del volcán de San Salvador, llamado también el Boquerón. Bueno, esta es una experiencia muy bonita en la cual uno pone en práctica las habilidades y las agallas que uno tiene para practicar este tipo de deportes. Pues bastante interesante. La verdad es que sí, da un poquito de temor, pero ya después de los primeros, pues ya uno ya se va poniendo como que en lo que tiene que hacer. Pero igual, sí es cosita, pero sí es emocionante. Primero venimos acá a la oficina, nos chequeamos, posteriormente abordamos nuestro busito que nos va a llevar a la aventura, a dos kilómetros de acá de las oficinas, es donde ya nos equipamos con todo el equipo profesional para poder realizar el canopi. Posteriormente nos dan instrucciones de cómo hacer canopi para pasarla mejor y para tomar todas las medidas de seguridad dentro del tour. Y ya posteriormente empezamos con la diversión de los nueve cables. Tenemos diferentes cables, hay cinco cortos, cuatro largos. El más largo que tenemos es de 400 metros, es por ello que estamos disfrutando de un circuito de nueve cables con un intermedio donde podremos observar increíbles vistas del Valle de San Andrés y conocer un poco más de la historia de acá, de donde estamos situados, lo que sería el volcán de San Salvador. Ok, les hacemos la invitación a todos nuestros amigos acá en El Salvador y también a todos los que nos ven fuera de nuestras fronteras a que nos visiten y vengan a disfrutar de esta aventura que solo se vive una vez en la vida. Reencuentro quiere invitarlo a que alguna vez venga a soltar su adrenalina y disfrute de la belleza natural de El Boquerón y, por supuesto, del Café Miranda. En el Café Miranda se ha adecuado un área del casco de la finca que lleva el nombre de Museo del Café. En este museo se han colocado algunas de las máquinas utilizadas por los primeros beneficios de café en El Salvador a principios del siglo XX. Es un viaje a través del tiempo que permite admirar la técnica utilizada en aquellos entonces para procesar el café en el denominado tren seco. Lo esperamos en Café Miranda y le invitamos a que disfrute de este mágico recorrido a través del tiempo. ¡Gracias Canopy Tour y Café Miranda!